¿Qué es la coalición que ese día entre a la Casa de Gobierno? Al Partido Colorado y un núcleo de dirigentes importantes de todo el país, me vinieron a pedir que me hiciera cargo de orientarlos, de ser el portavoz, de liderarlos. Les dije, bueno, pongan vallistas, pongan vallistas porque creo que somos vallistas, esa es nuestra definición. Y finalmente el movimiento empezó a crecer. Y eso es muy importante, la respuesta fue importante. Aquel Partido Colorado que estaba alicaído, deprimido, su dirigencia triste, las encuestas cada día, un día tras otro cada vez peor, empieza a recuperarse y resurge. Y la idea de coalición es fundamental porque no se trata de la oposición por la oposición misma, se trata de construir una alternativa. Hoy tenemos que apuntar hacia el futuro, hacia la innovación, aquello que en su momento hicimos cuando soñamos un mundo forestal, que hoy se está tocando en la realidad y la celulosa está allí al frente de los productos de exportación. Tenemos que morir a mirar en grande hacia adelante, no es mirar en grande, estar encerraditos ahí en un Mercosur, negarnos a los tratados de libre comercio, eso es mirar en chico, eso es mirar para abajo. Pero tiene que también, para conquistar el futuro, rescatar, rescatar lo mejor del viejo país, el respeto, el respeto en el trato, el respeto a la maestra, el respeto al comisario, el respeto a las jerarquías. Voy a ser candidato a la presidencia de la república. Sí, señores.